Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por pendejo Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la muerte y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Yo hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party No sé si me escuchaste No sé si me escuchaste No me llames No te quiero ver más Traviesa, diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Yo hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más What the fuck have you done? I was just running some errands Can I get you something? Actually, no I won't be long What the fuck is I supposed to do? Estou en vano Estou en vano Estoy en vano Estou en vano Estou en vano Ouvia, negros Yo what the fuck Gracias.